Bien, me lo paso Ay, ay, ay ¿Y esto qué es esto, eh? Ay, ay, ay ¿Qué irá a salir de ahí? Muy bien ¡Ey! ¡Hola! 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 ¡Ey, que calla! ¡Que la asusta! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Ruby, sal! ¡Hola! ¡Ruby, sal! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, qué guapa! ¡Bah! ¡Shh! ¡Equí! ¡Ey! ¡A gurú! ¡Señor! ¡Fanval! ¡Señor! ¡Senhor!